Bueno, hablamos con Rafael Vargas, secretario de la Federación Costarricense de Fútbol, para que nos cuente un poquito las emociones de estar cerca de una participación mundialista, de una selección que va a ir a Colombia a competir y no a participar como en otras veces. ¿Qué nos puede hablar de lo que ha sido la preparación y las expectativas que tiene el grupo? Bueno, buenos días. Muy contentos ya de que se acerque la fecha para partir. La selección de futsal partirá el día 2 de septiembre a Colombia. Tendrá un par de partidos a puerta cerrada con las elecciones mundialistas. Iniciará su torneo ya oficialmente el día 12 de septiembre. Pues definitivamente la federación ha apostado a la selección, ha dado su mejor esfuerzo de recursos para que viajara a Sudamérica, fuera en Europa, a tener partidos de fogueos importantes. Y nuestra esperanza y objetivo es tratar de superar esa barrera de la primera etapa. A eso apuntamos, eso quisiéramos y esperamos que lo que hemos ofrecido a la selección, a los muchachos, pues sirva para que ese objetivo se cumpla y poder tener la selección en una segunda etapa del campeonato mundial de futsal de Colombia. No es el primer mundial para Costa Rica, pero otras veces hemos llegado muy desarmados a la competencia. Realmente uno siente que por el premundial que se hizo, por estos fogueos, ¿cómo se puede esperar algo más? Sí, sí, no es el primer mundial, sin embargo, como dices, a lo mejor las condiciones de aquellos momentos económicas, de posibilidades de fogueo para los muchachos, pues no estaban nada como en este momento, por lo que tenemos más expectativas. El grupo es un grupo también maduro que ya ha participado, muchos de ellos, en el último campeonato mundial, en el tiempo de jugar juntos. Entonces, sí, hay sembradas con el mayor, digamos, positivismo sobre esa selección. Aunque el grupo no es nada fácil, tal vez muchas veces uno escucha que están en futsal, nos relacionan con fútbol y es totalmente diferente. Ellos están en el top 10 del mundo, son muy poderosos en Europa, que llegaron a la final de la última Eurocopa de futsal, tenemos a Argentina que también está en el top 10. O sea, no es sencillo, muchas veces no se puede comparar el nombre del fútbol de un equipo de una selección con el nombre en el futbol sala, y sí van a ser partidos bastante complicados, sin embargo, para eso hemos trabajado, para eso le hemos dado fogueo a los muchachos, para eso han viajado, y tratar de cortar esa brecha y tenemos fe, y vamos a ver cómo se comporta ya a la hora del campeonato. Entrando en lo deportivo, o sea, si uno analiza que ya ese equipo, y dejando de un lado los resultados, ¿qué significa haberse fogueado en Europa y en Sudamérica? Vamos a llegar a los objetivos que ustedes buscan. No, mucho, mucho. No hay duda, digamos, en que se estuvo en Paraguay, se estuvo también jugando en Argentina, y ahí hay un futsal de muy alto nivel, Uruguay también. jugar contra Portugal es un fogueo de lujo, tienen al mejor jugador del mundo, que se disputa el puesto con Falcao, pero para Duño Ricardinho está en un mejor nivel actualmente. Estuvimos ganando el partido 3-1, durante mucha parte del encuentro, sin embargo, faltando 50 segundos nos empataron, pero es un equipo espectacular, impresionaron muchísimo los últimos 10 minutos, no es fácil en su casa mantenerlos, pero fue un gran partido de la selección, que nos llena, digamos, de ilusión, verlos jugar allá en Portugal, ver cómo quedaron, en los mismos portugueses reconociendo, y Ricardinho en su página de Facebook del partido fue muy fuerte, y que venga la selección de Costa Rica como una selección importante. Bueno, clave es el primer partido contra Isla Salomón, ¿verdad? O sea, es para darnos el aliento para los siguientes partidos. Bueno, ahí abrimos, ¿verdad? Se supone que, entre comillas, no hay rival difícil, pero uno podría decir que en el grupo hay posibilidades más accesibles, ahí está Isla Salomón, sin embargo, Guatemala tiene muy feos recuerdos de Isla Salomón, porque perdió el último partido contra ellos en el Mundial de Tailandia, para dar el segundo paso, ganar el grupo de Guatemala, y ellos no pensaban partir de ese partido, sin embargo, Isla Salomón le dio una sorpresa, que nadie esperaba, los que estábamos en el Mundial de Tailandia, así que no hay rival pequeño, sin embargo, dentro del análisis que se hace, podríamos pensar que es un rival con condiciones que Costa Rica debería sacar un buen resultado, posicionarse con tres puntos, para esperar el segundo partido.